Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayra Pa En este video es sobre mi gasto semanal Les quería comentar, casi siempre es de mil pesos Pero en esta semana se me acabó la leche de la niña Que me costó 350 Se me acabó el gas Y aparte se me acabaron las croquetas de mis perritos Me quedaron 300 pesos No lo iba a hacer Porque dije, ahí van a ver que es lo mismo, no hay compras Pero sí dije, para que vean que hay semanas buenas, semanas malas Y para que con lo poco que tengan se animen a hacer Por eso vamos a iniciar Bueno, lo que tengo Lo primero es la mitad de este queso panela Tengo arroz que me sobró de la otra semana Que lo hice el viernes Poquita lechuga Tengo un medio de crema Más o menos como 2 pesos de cilantro Tengo quesito Y de salchillas tengo como unas 5 Tengo un kilo de cebolla Limones todavía tengo Jitomates tengo poquitos Un pepino Unas 6 papas Un repollo Tengo estas poquitas zanahorias Lechugas tengo de diferentes tipos Pero sí tengo Sí ajusto para mi semana Ya ven que yo como pura lechuga Y eso sería como que todo lo que tengo En el refri En la parte de abajo En la parte de arriba Tengo solamente la mitad Medio kilo de bistec Y como 5 chuletos o muadas Nada más tengo eso de carne Un poquito Y en mi despensa Tengo harina de hot cakes Tengo mayonesa Una lata de frutas Media crema Salsa de soya Tengo una En la parte de abajo Tengo más salsa de soya Tengo avena Harina para hot cakes Allá Y tengo leche En la parte de abajo Tengo sopitas Arroz No voy a comprar Es lo que tengo En mi despensa El lunes Mi desayuno Fue ensalada de pollo Que había preparado El fin de semana Con dos paquetitos De galletas Y mi litro de agua A la hora de la comida Hice una sopa azteca O sopa de tortilla Ahí puse jitomate Cebolla con chile Después puse A freír las tortillas Y con las poquitas salchichas Que tenía También las puse a freír Y preparé unas chimichangas Que tenía tortilla de harina Con los burritos Que me habían sobrado Ahí se puede ver Mi sopita Que quedó muy rica Le puse queso panela Con una crema Una cucharadita de crema Y mis chimichangas Me las comí Con arroz Que ya tenía Una ensalada Que era de pepino Queso panela Y lechuga El día martes Desayuné lechuga Con zanahoria Y queso panela Y mi litro de agua Eso fue como que Mi desayuno En la mañana A la hora de la comida Preparé lentejas Las cuales Las cocí Luego las guisé Con jitomatito Y cebolla Y eso fue como que Mi tipo sopa Hice sopita de lentejas Y de plato fuerte Fue preparé chilaquiles Con poquitos frijolitos Que ya tenía Los cocí Y el bistec Lo puse a asar Nada más Con poquito aceite Y así quedó Mi comida Del día martes Chilaquiles Con bistec Y frijolitos En este día Nada más Gasté Lo que fue Lo de las lentejas Que me costaron 10 pesos Y el melón Porque no tenía fruta Para mi bebé Y ese me costó 10 Me costó 10 pesos Y me gasté En total 20 pesos El día miércoles Preparé lechuga Con jitomate Poquito chile Y me preparé Hawkeyes Ese es uno Y una naranja Que ya tenía Tiempo que estaré En los videos Ya por fin Se acabaron Las naranjas Y mi litro De agua Y eso fue como que Mi desayuno Del día miércoles A la hora De la comida Preparé Soya Al pastor La soya Ya la tenía Ya tenía Todo Y con eso Me preparé Unos taquitos Y también Preparé Sopa de fideo Que ya me hacía Falta Para mi bebé Y así quedaron Mis taquitos Piqué cebollitas Cilantro Y me tomé Un vasito De agua De coco Y quedaron Muy ricos Mis taquitos De pastor De soya El día jueves Piqué melón Y pues Comí melón Y como No me llené Con eso Me compré Un pie El pie Me costó 20 pesos Y eso fue como Que mi desayuno A la hora De la comida Hice un espagueti Chino Pero en este caso Nada más Le puse zanahoria Porque solamente Tenía zanahoria Llevan más cosas Lleva brócoli Chile morrón Y calabacita Ya después Les voy a hacer La receta Para que vean Como se prepara Pero en este caso Así lo preparé yo Le puse la soya Nada más Pero quedó Muy rico Y puse de carne La chuleta ahumada Que tenía La puse a freír En el aceite Y eso fue como Mi comida Del día De día jueves Espagueti Y chuleta ahumada Y estaba muy rico Miren Ahí lo pueden ver Y eso fue como Mi comida El día viernes Fueron mis cacahuates Melón Con quesito Y limón Y chile Agua El agua En este caso Le puse té verde Porque me gusta mucho Y como pueden ver Así sea muy poquito El dinero Los cacahuates No faltan Y eso fue mi desayuno Del día viernes A la hora de la comida Si tuve que comprar Ya casi todo Porque ya no tenía Compré 75 pesos De carne De puerco La hice con chile Aparte Compré un kilo De frijoles Que también Los puse a cocer Y hice arroz blanco Que ya lo tenía En este caso Ya no gasté Pero Todo me quedó Muy rico Y en total Ahí iba muy poquito De mi dinero Y aproveché Para comprar Unas cosas Que me hacían falta Que ahorita Se las voy a mostrar Como pueden ver Ahí está mi platito Y ahí también Tuve que comprar Un kilo de tortillas Que también Ya no tenía Bueno Las cosas Que me hacían falta Me hacía falta Cloro Que lo uso Para todo Para limpiar Y el jabón Que uso Para los trastes El cloro Son 5 litros Me cobraron 20 pesos Y del jabón Me cobraron 25 pesos Ese viene un señor Y se pone Fuera de mi casa Los días miércoles Y aprovecho Para comprarle También compré Un bolillo En eso Fueron 14 pesos Fueron 8 bolillos Porque mi suena Me trajo Una cajeta De San Juan De los Lagos Y pues se me antojó Con un bolillito Ahí la presumo Muy bonita Mi cajeta También compré Cosas Que me hacían falta Cuestión del baño Compré un champú Ese me costó 39 pesos El jabón sote Me costó 6 pesos El jabón lirio Me costó 9 pesos La pasta Me salió A 20 pesos Y ya con todo Lo que compré En esto Me gasté 297 pesos Ah Y me faltaron Mis cacahuates También los incluí Esos me costaron 10 pesos Y en todo Lo que compré En todo Lo que compré Con los 2 kilos De tortilla En la semana Fueron 297 Eso sería Como que ya Mi gasto Por mi parte Ya sería todo Muchísimas gracias Hasta luego Bye Bye